¡Reporte 100! Es una práctica bastante común, principalmente en estados fronterizos como el nuestro, Sonora, donde las personas cruzan, como decimos, a tener a su bebé a Nogales, Arizona, a Tuxon. Es muy, muy común porque también los doctores, los ginecólogos han impuesto esta práctica donde tienen los consultorios de los dos lados de la frontera, que atienden del lado mexicano y tienen al bebé del lado norteamericano, estadounidense. El problema acá, Juan Carlos, va a ser la discrecionalidad del oficial y esa siempre ha estado presente. Sin embargo, con esta nueva regulación se abre muchísimo más a que no solamente el oficial que está en el cruce fronterizo, en el puerto de entrada, sea el que tenga la última palabra de ser cruces o no a la hora de tramitar un permiso, a la hora de ser inspeccionado y admitido a los Estados Unidos, sino que también ahora los agentes consulares tienen una mayor discreción sobre quiénes podrían pasar y quiénes no. Se enfrentan muchos problemas, lo he estado platicando con algunos abogados de inmigración, principalmente porque no a todas las mujeres se les va a preguntar si se están embarazadas o no, si se les nota o no, si es meramente el motivo de parir el de venir a los Estados Unidos, cuál es la definición exacta de placer para una persona que tiene una visa de turista, B1, B2, que es la que se utilizaría y que es la que se negaría. Hay que aclarar que las otras personas con otro tipo de visa, por ejemplo, las visas de trabajo, las visas de esposo, de alguien que tiene una visa de trabajo, estos visas permanecen sin ningún cambio. Esas personas han dado caso de cruzar a los Estados Unidos embarazadas ya y podrían seguir con sus planes de tener a sus hombres de este lado de la frontera, ¿no? Es decir, Maritza, si este fin de semana una mujer embarazada cruza por Nogales, por Agua Prieta, por San Luis, por Naco, hacia el estado de Arizona y la gente la observa con un avanzado estado de gestación, ¿puede negarle el acceso a Estados Unidos porque la gente puede sospechar que va a dar a luz en territorio norteamericano? Sí, sí podrían hacerlo. Y eso siempre ha pasado, incluso desde antes. Ahorita la regulación que está cambiando es el otorgar la visa. Ahora, el acceso a los Estados Unidos siempre ha sido discusional dependiendo de la gente que está en el puerto de entrada a los Estados Unidos. Sin embargo, si la embarazada puede demostrar que no viene a los Estados Unidos meramente a su hijo, que viene de shopping, que viene a visitar a un pariente, que viene de vacaciones de Tailandia, no sé, ahí ya tiene otro motivo, un motivo de placer, de turismo. Pero se la van a hacer cansada. Sí, claro. Sí. Y, por ejemplo, si la persona ya tiene su visa y ya tiene su permiso, la I-94, quiere cruzar así y a lo mejor el oficial, porque a veces ni se toman bien por la ventana, no se dan cuenta, la deja pasar como si nada. Pero si esa persona también tiene que tramitar un permiso, la I-94, se tiene que bajar del carro, y el oficial la ve parada y tiene la paja en Instagram, pues a lo mejor sí puede haber bastantes complicaciones. Es por eso que vengan preparados ya si van a ir de shopping y que puedan demostrar, por ejemplo, en qué hotel se van a quedar, con quién se van a quedar, si van a visitar a un pariente, tener a sus parientes, si tiene alguna razón médica, porque médicamente, si la persona tiene que tener a su hijo acá y está pagando, y por alguna razón médica, considera que es necesario tenerlo en este lado de la frontera, médicamente tiene que pegar los papeles y no le podrían negar la entrada. Ahora quienes, ahora tengan una cita, por ejemplo, para una entrevista en el consulado de Hermosillo, de Estados Unidos en Hermosillo, y la gente observa que la mujer está embarazada, ¿le pueden negar la visa entonces? Se la podría negar si se dan cuenta que el mérito, el mero propósito de esta mujer es tener a sus hijos en Estados Unidos. Ahora, es una práctica muy común, bien nos decías Maritza, aquí en Hermosillo, es una práctica muy común en los estados fronterizos, que las mujeres van al vecino país a tener a sus hijos, algunas pagando por los servicios médicos, pero algunas otras internándose en el sistema público de salud de los Estados Unidos, en donde pues como van en un avanzado estado de gestación, de embarazo, no se les investiga y tienen a sus hijos allá en el vecino país sin ser ciudadanos. Esa es una problemática real que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Es muy, muy real, Juan Carlos. Lo que pasa es que también hay muchas personas que, ¿me escuchan? Sí, te escucho muy bien Maritza. Hay muchas mujeres embarazadas que vienen a este lado, cruzan, y no quieren pagar lo que cuesta un parto. Entonces piden lo que es el acceso de emergencia, que es el servicio de salud pública. Entonces, como el niño se convierte, niño, niña, bebé, se convierte en ciudadano estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos entra al quité, podríamos decir así, y paga todo lo que tiene que ver con el niño. La mujer se va con una cuenta aproximadamente lo más mínimo de 3.000 dólares. Entonces, como se devuelven a su país y como no tienen alguna información verídica, a lo mejor, de ellas, pues no les importa y se van y ya no pagan. Entonces entran en esta lista negra, podríamos decir. Es por eso que siempre le andan pidiendo a estas personas que ayude a alguien más para que les cruce a los niños cuando van a venir a los Estados Unidos, porque saben que les podría salir un sistema a la hora de cruzar la frontera, porque tienen esa deuda. Pero si las personas tienen, las tienen con todas las de la ley, y pagan de este lado, no deberían de tener ningún problema. Obviamente que el parto de este lado es muchísimo más costoso que el México. Es por eso que les sacan la vuelta, y como hay tanta ayuda por parte del gobierno, pues se confían. ¿Cuánto cuesta un parto, por ejemplo, en el sector público, y cuánto cuesta un parto en el sector privado o en Estados Unidos? Pues mira, yo, a mi seguro médico, cuando yo tuve mis cuates hace cinco años, le cobraron 25 mil dólares por los cuates. Sí, 25 mil dólares. Yo paré un mes de que fueron 3 mil 500, pero un cuarto normal creo que sin seguro anda como entre unos 9 mil y 12 mil dólares. ¿Entre 9 y 12 mil dólares? Ajá. ¡Guau! Híjole. Por la especialización, por los cuidados médicos, por los cuidados primatarios, los exámenes de los niños, y en el sistema público, 3 mil dólares en el sistema público. Que sería la factura para la mujer. Para la mujer. La mujer ha tenido su recuperación, su hospitalización. Al niño no le cobran nada en lo que entra este sistema de salud pública de emergencia, por ejemplo, el seguro de emergencia. Pero sí se dificultaría mucho por esta deuda pública que existe, que son demasiadas. Por ejemplo, en un año en promedio, varían, dependiendo de cada año, ¿no? Pero son más de 30 mil las mujeres que vienen a los Estados Unidos a tener a sus bebés y se devuelven inmediatamente. ¿30 mil? Muchas de ellas, sí, y muchas de ellas no pagan. Entonces, imagínate la carga pública que podría representar este peso de tener que estar pagando a los hospitales, a los centros médicos, porque no son necesariamente hospitales públicos. Muchos son hospitales privados que cuando tú llegas en labor de parto te atienden. Sí. Entonces, todas esas deudas son las que están dificultando. Y no solamente eso, el componente político de cómo es que muchos de nuestros amigos de la infancia, por ejemplo, también son estadounidenses que nacieron en Estados Unidos y se criaron y vivieron todas sus vidas en México. Pero a la hora de estudiar y tener una voz y un voto pueden volver a su país. Estados Unidos a ejercer un voto en una temporada electoral, incluso cuando esta no es su tierra de residencia, ¿no? Pero también los pueden llamar para integrarse a la milicia, ¿no? Sí, es muy poco probable, muy, muy poco probable. ¿Es poco probable? Sí, poco probable. Sí. Pero, por ejemplo, ahora que se está despertando muchísimo más el voto latino, las minorías se están convirtiendo en una, todavía no tan fuerte, pero sí es una fuerza electoral que va en crecimiento. Ese es el mayor motivo que hasta el momento se ha identificado para este cambio de regulaciones que el presidente Donald Trump ha tratado de todas las maneras, tratado de restringir, ese acceso, podríamos decir, al derecho público, al voto, principalmente en épocas electorales. Saben que el panorama de los Estados Unidos está cambiando, las elecciones desde 2020 están un poquito más difíciles de predecir. Estados que harán antes meramente republicanos, están cambiando, no necesariamente demócratas, pero independientes. Todo el panorama político está cambiando y lo está cambiando debido a estas minorías, estas minorías que a lo mejor no viven aquí, pero que están pariendo acá y que vuelven a estudiar y a votar y a trabajar. Muy bien, Maritza, pues estaremos atentos a cómo funciona esta política que ha implementado el presidente Donald Trump con respecto a las mujeres embarazadas. Gracias, Maritza. ¿Cómo te podemos leer en redes? En mi página de internet, maritzafelix.com, también escribo para los soles, la Organización Editorial Mexicana en el Sol de Hermosillo, y pueden encontrar mi columna y en varios medios internacionales. Muy bien. Maritza, muchas gracias, un abrazo. Gracias, igualmente.